Ya estoy aquí en Bogotá, con mi hermanita, y ahorita vamos al hotel, pero primero vamos a comer el mozarak, el corral, vamos para el Estéreo Picnic y nos vemos ahorita, bueno ya entramos, vamos a ir a que estas vías se maquillen, es un maquillaje exótico, así que ya vamos a ver como queda, bueno ya aquí con la gorra, gorra de Garrix, y esperaba el show hasta la una y media de la mañana, o sea más o menos en 6 horas, les acaban de regalar manillas, manillas, manillas super exóticas, se volvió manillas, bueno aquí sin saber que comer, está, vamos a ver si se ve, papayones, agua y hamburguesas, más hamburguesas, más hamburguesas, hamburguesas, y en realidad puras hamburguesas y comida chatarra. Ahora, vamos a ver que vamos a hacer, acá con pizza, y mueren de frío, mueren de frío también, pero yo no, yo aguanto mucho, acá comiendo sushi, está muy bueno. Hola, participo en Jeff Blue y me acabo de ganar un certificado de viaje, fue mucha suerte, es un certificado de viaje donde quiera, otro que se acaba de ganar certificado de viaje, otra vez, esta ruleta está como mala, pero... Estamos aquí en el escenario Roadwayser, y podemos ver, aunque Amiguitos... Bueno, ya fuimos a Wiz Khalifa, como pueden ver en el anterior video, y estamos vueltos nada, o sea mis zapatos están literalmente embarrados con letras ya a esperar dos horas y media para Martin Garrix ¿Qué es Colombia? 2, 1, 2, 3, let's go Colombia, ¿cómo estás teniendo un buen momento? You guys are fucking amazing tonight, thank you guys so much You can fly, when I'm with you Get your hands up, get your fucking hands up If I want you, that the fight's gonna be You bring me back to life Colombia, I fucking love you guys, see you next time I'm with you Gracias.